En un asilo de locos en Virginia se cerró debido a la superpoblación, por lo que tuvieron que trasladar a algunos pacientes. Durante el traslado a una nueva instalación, uno de los 15 autobuses se estrelló sin explicación alguna. Cuando las utilidades se dieron cuenta y registraron el vehículo, vieron con horror que la mayoría de los pacientes dentro, incluyendo el conductor, habían sido asesinados. Todos los cuerpos estaban horriblemente mutilados excepto con uno de ellos que no fue encontrado. Se trataba de Douglas J. Griffin, que fue internado por matar a su esposa y sus hijos el domingo de Pascua. A partir de esta tragedia, los lugaraños comenzaron a encontrar cientos de pieles de conejos y sus cuerpos comidos por la mitad colgando de los árboles de la zona. La policía localizó los retros de un hombre llamado Marcus Wallster, abandonado de manera similar a los cadáveres de conejo a lo largo de las vías de ferrocarril en Colchester Road. Los funcionarios nombraron al paciente desaparecido Douglas J. Griffin como sospechoso número uno y lo llamaron el hombre conejo. Encuentran a Griffin en un sector de la zona, pero durante su intento de prenderlo en un paso vehicular es estropellado por un tren que pasaba a toda velocidad. Dicen que después de que el tren pasó, la policía oyó risas extrañas que provenían entre los árboles. Años después de la muerte del hombre conejo, se dice que cuando se aproxima el Halloween se encuentran colgando cadáveres de animales en los árboles y las áreas circundantes. Incluso una figura con grandes orejas es vista por los transeúntes caminando a través del túnel de un puente cerca del gavío del tren. Esta es una foto tomada por unos turistas que querían probar la asistencia al fantasma del hombre conejo. Cinco jóvenes, todos fanáticos del ocultismo, negromancia y las artes oscuras de la magia, se encontraban en camino a una iglesia que había sido abandonada hace más de 120 años. En la misma, los jóvenes tenían pensado realizar rituales para su propio entretenimiento y practicar pues los cinco eran novato en su oficio. Una vez en el lugar, tomaron una mesa y dicho los versos de inicio, comenzaron con una sesión que parecía no salir muy bien, pues ningún ánima tenía el interés de manifestarse. Por lo tanto, uno de los jóvenes tuvo una idea. Si hay alguien en este lugar que lo moleste, toquen tres veces la puerta. Al escuchar los tres toques fúnebres en la entrada, el joven preguntó titubeante los nombres de las personas que causaban incomodidad en las almas torturadas de aquel recinto. En eso, las ideas de dos de los jóvenes se dieron al mismo tiempo, solo para dar a entender que ellos no eran los destinados a irse. Con esmero y terror, los jóvenes salieron disparados por la puerta, corrieron hasta que la iglesia se volvió diminuta a la distancia, pero para cuando estaban a punto de tranquilizarse, escucharon el estruendo de la iglesia a derrumbarlos a sus espaldas. Era una noche tranquila en los dormitorios de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, cuando una joven llegaba de una fiesta que terminó a las tres de la madrugada. Por cortesía y gracias a que su compañera de cuarto era muy estudiosa a la vez dedicada en sus horas de sueño, dejó la luz apagada cuando se adentró en la estancia, se cambió de ropa y fue directo a la cama, cuando la esperanza de que el examen del día siguiente no le fuera tan mal como esperaba. Cuando la alarma de la joven sonó a las siete de la mañana y abrió sus ojos, un grito desgarrador salió de su boca cuando divisó que lo que antes había sido el cuerpo de su amiga había regado todo por la habitación en charcos enormes de sangre y vísceras. Los brazos en un extremo del piso, las piernas en el escritorio y el rostro desprendido del cráneo exima en la almohada sangretada hasta no más poder. El mórbido y horrido escenario quedó concluido cuando la joven se desmayó al leer unas palabras escritas en la puerta con la sangre de su amiga, que decía... Si el video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y por favor compartas el video con tus amigos, así me ayudas muchísimo. Soy Arius y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!